Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de DualGerai Y seguimos en Portal 2, si no me equivoco es el capítulo 4, así que vamos allá Aquí Vale Vale, una cámara menos Las dos cantando una canción de cumpleaños, que raro Hoy haremos unas cuantas cámaras más, no sé si serán 4 o 5 Espero hacerlas rápido De prueba la diseñó un premio Nobel de Aperture No dice de qué fue el premio Seguro que no fue por inmunidad a las neurotoxinas Vale Esto, ahora Oh, una sorpresa Después de tantos años, se me saltan las lágrimas de pensarlo ¿Qué podrá ser? Solo espero que no sean neurotoxinas, por favor Ya bastante la... Ya bastante la sufrimos en el 1 Capítulo 4 The Surprise En español, la sorpresa Eh, un pasillo Iniciando sorpresa En 3 2 1 Me lo inventé Sorpresa Venga Si te hace sentir mejor, te abandonaron al nacer Así que dudo mucho que quieran volver a verte Uff, cámara de chunga Eso sí Más, ahora no puedo aclarar las sillas como en el portal 1 Cuidado con la torreta A ver Supongo que aquí Vale, no se puede hacer esto Por lo tanto Es una estupida es lo que he hecho Si os estaréis preguntando ¿Por qué haces esto? No sé, a lo mejor funciona A ver Se supone que mi objetivo es llegar allí Sí, pero A ver No Esta va a ser un poco más complicada Tengo que mirar un poco más La sala Vale Vamos a ver por donde caía Amigo Vale Vamos a ver si al menos ahí ya Creo que están las dos A ver La torreta sigue ahí Esa torreta no creo que se vaya a mover de ahí Sinceramente Así que No sé si el otro cubo saltará Menos mal No Mírala ahí Uy, uy, uy Uy Vale Se supone que este cubo debería conectar con ese Vale Salta Vale Un problema menos Adiós a la torreta Y ahora A ver A ver Se supone que aquí tenía que jugar más o menos con los portales Así que A ver Vale Menos mal que los rayos no te matan directamente A ver Creo que Si toco los dos a la vez con este me ahorro bastante trabajo Vale Es que depende a donde reflecten los cubos No sé a donde reflecta cada uno Creo que este reflector va hacia aquí Vale 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 Me faltaba uno ¿No? Me siento muy mal por esa sorpresa Mira Voy a llamar a tus padres ahora Los padres a los que intenta llamar no la aman Cuide Que buena broma Triste Pero impresionante mensaje Debían trabajar en telefonía Sí, claro Telefonía No diré nada sobre los padres de la protagonista Porque sería mucho spoiler ¿Eh? No se supone que deberíamos estar en otra cámara Coño Si es mi amigo el pesado No sé Jerry Socio Estoy en una pausa Vale ¿A cuántas solo 5? ¿Qué? Jerry No puedes despedirme por eso Sí, Jerry O quizás Esta fábrica llena de prejuicios Debería haber dejado sitio A un nanobot de mi tamaño Gracias por la discriminación Nos veremos en el juzgado Socio En fin Mira Aguanta solo 5 cámaras más 5 cámaras más Según el pesado del señor Whitley No sé que planes tendrá para las 5 cámaras siguientes Pero A saber Bueno Ya conoces la vieja fórmula Comedia es igual a tragedia más tiempo Y tú llevas tiempo durmiendo Así que supongo que el resultado es en realidad divertido Voy a intentarlo Si no lo intento Si no lo consigo Lo dejaré aquí A ver Esto era Era una ecuación Para bajar todos los cubos Algún Algún que otro falla Vale Esto era para el Ray Amigo Vale Si Yo mientras pienso Vale Menos mal que no Me han visto No sé si le he dado No Vale Vale Si aquí no era Pero es más o menos así Hay que ir cogiendo todos los cubos A ver Esto era largo Vale Un cubo menos Aunque no me acuerdo Si este cubo había que dejarlo Bueno Por si acaso los bajo todos Que no me acuerdo Vale Otro cubo menos Otro cubo menos No me acuerdo No ol Me acuerdo No me acuerdo Como� Claro Algo Debería haber venido el cubo para aquí Y no vino Esperate Para aquí no hay ninguna Tengo que primero llevar el cubo Y luego llevarme yo Vale, este de ahi ya esta conectado Esto antes que nada hay que limpiar Vale, de acuerdo Y esa plataforma es para ahi Uy Pues ya esta Pensé en nuestro dilema Y se me ocurrió una solución Que sinceramente Nos va a beneficiar a una de las dos Osea una de las dos Entonces quiere matarme Ahora si que lo tengo claro Creo que lo vamos a ir dejando por aquí Un gameplay corto Lo se pero Si me pongo a pasar cámaras No voy a parar Y no me gustaría que esto se quedara en media hora Ya lo dije en capítulos anteriores Las leyes federales me exigen que te avise de que la siguiente cámara Tiene muy buena pinta Si Las instalaciones están funcionando de nuevo Espérate Porque a lo mejor no lo dejo aquí Ya que esta cámara era fácil Ya esta Si Esta Fue así como eso Conozco a gente que se ha quedado atascada aquí Creo que las cámaras de prueba tienen incluso mejor aspecto ahora Fue sencillo mejorarlas Debes reflexionar con objetividad Buscar lo que sobra Y quitarlo Si Ahora lo vamos a ir dejando aquí Porque esta ha sido muy corta Parecía que era difícil Pero Era una chorrada de cámara Así que Espero que os haya gustado Gracias por ver el video Visitar el canal Tengo una sorpresa para ti Tras la siguiente prueba No Una letal Como la última vez Una de verdad Aunque con trágicas consecuencias Con confeti de verdad Del bueno La última bolsita Parte de mi se lo perderá Pero no hacía más Que ocupar espacio Vale Esto es un adiós de glados Así que espero que os haya gustado Gracias por ver el video Visitar el canal Y hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!